A ver, ahora, bueno, aquí estamos en el parque, hola, corazón, ¿qué tal? Vaya, vaya, te sabes dar tu sola, cariño, te tiene que dar Abu, hola, Abu. Hala, venga, intenta darte tú sola, a ver, ¿cómo te das tú sola? Venga, cariño. ¿Qué? Ah, qué chiquitín, es un bebé chiquitín, qué guapo, venga, sube alto, María, sube alto, cariño, venga, más alto, olé, muy bien, muy bien, cariño. Oye, no te mareas, no te mareas, no te mareas, ¿no te mareas nada? Eres una niña muy mayor, ¿eh? Bueno, bueno, venga, tírame un besito y dime adiós. Adiós. Hasta luego.